El Maposaurus odia comer 30 toneladas de carne al mes Aprende siendo parte de la prehistoria con Living Dinosaurs Llega por primera vez a Córdoba la muestra educativa de dinosaurios animatronics más grande para toda la familia Los dinosaurios recobran vida en Espacio Quality del 6 al 21 de julio Anticipadas en boletería Quality Espacio, Quality Gym y Autoentrada.com